...que sólo pudieron pagar las grandes explotaciones, nunca el pequeño campesino. Con lo que el pequeño campesino todavía recibía menos dinero. Y además, no se tocan el elemento fundamental que es los mecanismos de intervención en el mercado. Es decir, no se toca para nada el tema de los precios. Hoy, el 95% de los productos que se producen en Europa y en Andalucía, sobre todo en la agricultura mediterránea, están por debajo de los costes de producción.